¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amaneció la reina de casa? Frijolito, ¿verdad? Ya se siente frillito. Fíjese que yo anoche estaba viendo la tele. Este, ya, muy tarde. Este, y de pronto, ¡ay, bueno, un frío! Pero ya sabes la flojerita de levantarse, poner uno que el calcetín o la cobijita, entonces entré, ¡ay, qué frío! ¡Ay, no! ¡No, qué frío se sintió! Yo ya en la mañana también sentí bastante frío. Ahí traigo la cobija, mi reina, porque luego al mediodía el sol. No, bueno, Moni, ¿a ti se te perdió un pariente esquimal? Es que yo quisiera que viera Moni. Trae un gorro, bufanda, suéter, ¿no? Este, bota, ¿no? Sí, yo de verdad sí sentí frijolín. Ya se empieza a sentir el invierno, ¿no? Al menos aquí en Guadalajara ya se siente fresquito. No sé cómo estén en otros lugares donde no se escuchan, pero aquí sí ya se siente frillín. Hoy es viernes, reina, y déjeme le digo que hoy ya sabe que como mujeres, ¿qué cree? Pachanga martes, pachanga hoy, pachanga. Hoy vamos a tener nuestra posada de Radio Mujer, nada más de aquí de las chicuelas de Radio Mujer. El otro día fue la posada de Promomedios. Y hoy viernes tenemos nuestra posadita. Entonces, ¿qué cree? Que no se va a elaborar en la tarde. No va a haber premios. Entonces, si quiere venir por sus premios, solamente de 12 a 1. Por la tarde no venga porque no se le van a entregar. ¿Ya vienes muy preciosa? ¿Ya vienes lista para la posada? Y tú, Toñito, también ya muy, pues sí, claro, te peinaste y todo tú, Toñito. Toñito se hizo así y listísimo. Oiga, reina, ya le posteé las fotos de, ya sabe, polvos de aquellos lodos, que 20 años no es nada. Nada más para que se den cuenta, la depresión, obvio, ¿verdad? Cuando voy viendo aquella foto y cuando voy viendo la hora. Digo, gracias a Dios, los años no pasan en balde. Pero como que uno, yo fíjese que siempre me había sentido como igual. Yo decía, no sé, a lo mejor me creería Matusalén, pero yo decía, no, pues yo no he cambiado mucho. Ay, que voy viendo esas fotos. Digo, pero que cómo no, pero que claro que he cambiado mucho. Sí cambiamos, ¿verdad? Digo, no con ojos de crítica, ni, ay, Dios mío, qué vieja estoy. No, 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 mentira. O sea, la verdad es que no. Pero sí veo mi mirada, sobre todo, la noto diferente. Entonces, se la compartí porque, sobre todo, déjeme ver, o me voy a ir ahí, si usted tiene la oportunidad de verlos. Hay una foto, le posteé una que dice, el antes y el hoy, pero previo a eso dice que 20 años no es nada, decían. Bueno, hay una foto donde ahí le estoy mostrando. Este evento, en donde estoy yo con un ramo de flores, fue el primer evento de Radio Mujer. Si se fija, todas las demás hay lonas y todo lo demás. Pero ese evento, antes éramos 104 AM, no éramos el 1040, éramos 104 AM. Y ese letrerito está hecho con, de esas impresoras de trrrt, trrrt, y está hecho en pedacitos. Y se fija y ve esa foto y le da acercamiento. Va a ver que está así como pegadito ahí por la altura del cero, están pegaditos, este, los, y luego en la altura de mujer también, son como hojas que están pegadas, porque, pues, nosotros la imprimimos. Me acuerdo que en aquel entonces estaba Grisel Vázquez como directora. Y esto se hizo en julio. Las flores es porque era día de mi cumpleaños. Este, pero, y tengo muchísimas más, ¿eh? Pero no, bueno, pues, tampoco. Era, son muchísimas. Esas puse como las más significativas. Entonces, este, híjole, qué tiempos aquellos. Se las comparto para que las disfrute igual que nosotros. Recordar es vivir siempre, ¿verdad? Recordar es vivir. Hoy le voy a platicar sobre humildad y servilismo. Parece lo mismo, pero no es igual, mi reina. Una cosa es ser humilde y servir, y otra cosa es ser servil. Y eso es lo que ya no se vale. Cuando las personas son serviles, son igual, no es tanto como la soberbia, pero por supuesto que hay una ganancia secundaria atrás. Y a veces confundimos la humildad con el servilismo. Hay que prestar servicio a los demás en la verdad de lo que soy. Pero de eso, hacer servil, lo que vulgarmente le llaman lamebotas, esa es la parte en donde no se vale. Porque entonces no estamos siendo íntegras con nosotras mismas. Bien. Bueno, ayer platicábamos con usted sobre lo que era ser humilde, ¿no? Y entonces pusimos tres definiciones con respecto a la humildad. Y déjeme nada más la recuerdo porque no las traigo de memoria. Y decíamos, bueno, ¿cuál es la que le gusta más? Estar en la verdad de lo que soy, darme al servicio de los demás y conocimiento de mí mismo. Y a lo que concluimos fue que primero era conocimiento de mí mismo para poder estar en la verdad de lo que soy, para darme al servicio de los demás. Todas son parte de una gran definición. Yo no puedo darme al servicio de los demás si no me conozco y no puedo estar en la verdad de lo que soy si no me conozco. Entonces, lo primero era el conocimiento de mí mismo para estar en la verdad de lo que yo soy y darme al servicio de los demás. Pero cuando yo confundo el servicio con el servilismo y la humildad con el servilismo, con el sometimiento, entonces no estamos en la verdad de lo que somos. Hay una creencia que donde nos dicen que está mal, por ejemplo, reconocer nuestros logros porque eso sería vanidad. Y por eso platicamos en el transcurso de la semana lo que era la vanidad, ¿no? Una cosa, y le voy a recordar el día de hoy, una cosa es vanagloriarme de lo que no es mío, es un regalo que el patrón me ha dado o que la vida o quien usted quiera, que yo no he hecho nada por tenerlo. Y otra cosa es lo que yo he logrado a través de mi esfuerzo, donde yo voy a entregar cuentas de este talento que el patrón me dio y voy a decir, ok, tú me diste tres denarios, patrón, y yo te traigo aquí, ¿no? Este, cómo lo multipliqué. Pero hay cosas que son gracias a nuestro esfuerzo. Y ese huevo sí se cacaraquea, mi reina, ¿eh? Vamos a una breve pausa en este blog que usted escucha en mis redes sociales. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, bueno, estamos, eh, platic... Ay, Dios mío, ¿qué hice por aquí yo? ¿Cómo cree que creo que borré el WhatsApp? Dígame, lo vuelvo a abrir. Madre mía, no le digo. Le digo a mi reina. Ella es viernes, ¿qué pues? Es viernes, a ver, ahorita. Ahorita, ah, no, hombre, lo acabo de ver aquí. Sí, no, perdón, perdón. Sí, ya sé cómo hacerle aquí. Aquí está. Ajá, aquí está. Ya, ya lo encontré. Sí, porque luego me dicen, le mandé un mensaje por WhatsApp. No, bueno, pues, ¿cómo a qué horas? Bueno, decíamos, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser servil. Vamos a hablar como más profundamente acerca del servilismo. Cuando una persona presta un servicio, uno no anda persiguiendo a la gente para dárselo. Está dispuesta y abierta a que si alguien en algún momento solicita de su servicio, pues, está como totalmente dispuesta, abrir los brazos y decir, mira, sí y hasta aquí yo puedo servirte porque el otro ya no sé, ya no me toca, no puedo, no tengo los conocimientos, no tengo el tiempo, no tengo ganas. Porque el servicio siempre es voluntario. Esa es la enorme diferencia. Siempre es, no es tengo que hacer. Es voluntario, aunque cobre. Fíjese que no estoy diciendo altruista, ¿eh? Estoy diciendo voluntario. Voluntario es que yo quiero hacerlo. Si por esto yo recibo un pago, va, sigue siendo servicio. Si por esto yo no quiero cobrar, sigue siendo un servicio. No es una obligación un servicio. No estamos persiguiendo a las personas para servirlas. Estamos dispuestas a servirlas. El servilismo es otra cosa. Una persona que da servicio sabe poner límites y decir, ¿hasta aquí? Y yo ayer le comentaba que servir era facultar, era poderle proporcionar al otro herramientas para que fuera autónoma en la resolución de, ¿no? Estamos hablando de este, en lugar de ayudarte, cuando yo te ayudo, te doy, te hago la tarea que a ti te toca hacer. Pero cuando yo te doy un servicio, cuando yo me presto a servirte, te faculto y te digo, hasta aquí yo puedo. Lo demás, síguele tú, ¿no? Y doy este servicio. O hoy no puedo, pero el sábado sí puedo hacer ese tipo de servicio. Entonces, cuando nosotros pasamos del servicio al servilismo, nosotros permitimos que invadan muchos de los límites personales que tenemos. Permitimos, ¿cómo? ¿Me puedes hablar a la hora que quieras? Este, cuando damos, por ejemplo, los médicos o los terapeutas, decimos, mira, este es mi teléfono, siempre tengo la línea abierta, me puedes llamar si te sientes mal, si no te contesto, yo te regreso a la llamada, pero porque es parte de nuestra carrera. Pero hay personas, por ejemplo, que no se dedican a esto y que tú les puedes hablar, uno por prudencia sabe que después de determinadas horas, bueno, es una falta de respeto llamarle a las personas, ¿no? Sobre todo cuando no es ni mi médico ni mi terapeuta, ¿no? Sino que es una persona que me puede ayudar, sí, pero yo tengo esta limitante de que después de tal hora no le puedo hablar, a menos que sea una archiurgencia. Y las archiurgencias son muy pocas, ¿eh? Sin embargo, una persona que llega al servilismo no es capaz de poner los límites de decir, estoy dormida, estoy descansando, estoy con mi familia, ahorita no puedo prestarte ayuda, no te puedo servir, en este momento no puedo y le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque el servilismo siempre trae detrás una necesidad de reconocimiento. Esa es la enorme diferencia. Prestar un servicio no necesito que me reconozcas, porque desde el momento en que tú me pides esta ayuda y yo te la puedo proporcionar, si te la proporciono es porque reconozco que puedo, y si no, te digo yo en esto no te puedo servir. Y no me pasa absolutamente nada. Pero cuando yo no pongo los límites, o sí te puedo servir pero hasta tal día o hasta tales horas, o sí, solo sí esto se cumpla, ¿no? Sin embargo, le digo algo. Cuando nosotros tenemos una enorme necesidad de sentirme buena, de sentirme querida, de sentirme aceptada, cuando le tengo mucho miedo al rechazo, entonces me convierto en una persona servil. Y entonces permito muchas cosas que no debería de permitir porque rompen con mi integridad como persona, ¿no? Permito, por ejemplo, que se abuse de mí en tal aspecto. Permito que se invadan mis tiempos, mis límites, mis espacios con mi familia. Permito cosas que no debería yo de permitir. Por eso, la línea entre el servicio y el servilismo es súper delgadita. El servicio es parte de la humildad. El servilismo es parte de la soberbia. Va a decir, no, pero ¿cómo? Que la soberbia no es así como muy hinchada. Mire, aquella persona que le cuesta trabajo pedir es soberbia. Aquella persona que le cuesta trabajo recibir es soberbia. Pero, ¿cómo? Sí, tan soberbia porque si yo pido, corro el riesgo de que usted me diga que no. Yo me estoy exponiendo a que ante mi petición usted me diga que no, que no puede, que no quiere, que no le da la gana. Estoy corriendo ese riesgo, ¿cierto? Bueno, si yo no te pido es porque no me quiero arriesgar a que tú me digas que no, porque me siento rechazada. Y yo, Juan Camanei, ¿cómo me va a rechazar alguien? Si yo soy, ¿ya sabe? Por eso es soberbia. Una persona que no puede pedir, claro, la enmascara con generosidad, con humildad, como, no, es que no quiero molestar. Ajá. Acuérdese que generosidad es darle la capacidad al otro también de dar. Y cuando yo pido, le estoy dando la oportunidad a otro de dar y darse. Pero cuando yo no pido porque no me gusta molestar, entonces la realidad es que no es que no me gusta molestar. La realidad es que no me gustaría que me dijeran que no, porque ¿cómo me van a decir que no a mí? Y esto sucede mucho, digo, en todas las áreas, pero, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, es que ¿para qué lo busco yo? ¿Y si me rechaza? ¿Y si no? Y los hombres se quejan de que las mujeres no los buscamos sexualmente y las mujeres dicen que ¿para qué los buscamos? Porque si les dicen que no. Bueno, tiene todo el derecho del otro decirme que no, porque le duele la cabeza, porque no puede, porque no quiere, porque está cansado. Tiene todo el derecho. Entonces, ¿yo sí le puedo decir que no y él no me puede decir que no? ¿Cómo? Entonces, estamos siendo ahí sumamente soberbias. Si él me dice que no, no significa no nunca, no, no te quiero, no, no me gustas. Significa no en este momento. Significa estoy cansado, mujer. Hoy no. ¿Que usted nunca ha estado cansada? Por supuesto que sí. Nos cansamos y, claro, quizás no le digamos no, no, pero yo le digo, ay, me duele la cabeza, amor. Ay, estoy sumamente cansada, amor, ¿no? Ahora, claro, si yo te busco hoy y te busco al día siguiente y te busco la siguiente semana y es un no, 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 no. No, bueno, pues también ahí ya no estamos hablando de que las cosas estén normales. Puede entender que hoy estés cansado, que la siguiente semana te duele la cabeza, que en la siguiente, pero siempre no, 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 no. ¿Verdad? Es igual, ¿no? Ahí como que sí, como que las cosas ya no están funcionando. Pero cuando yo no me atrevo a pedir o acercarme o ayudar el primer paso, pues esto nada más es un reflejo de la soberbia. Entonces, fíjese cómo la soberbia, sí, por un lado está todo lo que platicamos en la semana, pero por otro lado está enmascarada con el servicio, con la humildad y creo que no, por supuesto que no. Una persona también que es el ajonjolí de todos los moles y que anda en todo porque ella es muy servicial, yo creo que lo que estamos buscando es un reconocimiento. Estar en todas, a ver, sí, como que en todas, ¿cuánta es tu necesidad de reconocimiento para estar en el protagonismo continuo? Y eso también se llama soberbia. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, bueno, tenemos aquí algunas preguntitas y algunos comentarios. Déjeme, este, ay, 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 déjeme los encuentro. Lo que pasa es que sabe usted que aquí tenemos una lentium. Este, ahí le va. Unas, estos son del día de ayer que no alcancé a responder. Mira, qué bueno, me dice Carlita, dice, esa es la, la, esa sería la definición de humildad. Y nos habla exactamente acerca de la fórmula de la humildad. Y me están pidiendo que si se las vuelva a repetir. Cómo no, con muchísimo gusto. Este, y me dice Chava, ah, yo escuché esa fórmula hoy con usted. Sí, sí, así es. Claro, aquí la dijimos, Chava. Ok, humildad, ¿se acuerda? Ayer lo anotamos, era K, espacio, 1 sobre E, se abre paréntesis, más C, más S y se cierra paréntesis. Y entonces decíamos que humildad era ser constantes en disminuir el egoísmo. Ser constantes en disminuir el egoísmo, multiplicándolo por más conocimiento de sí mismo y más servicio a los demás. Esa era la fórmula de la humildad. Entonces, y bueno, hubo muchos que votaron porque fuera la definición de humildad, el conocimiento de sí mismo. Pero, le repito, con muchísimo gusto, Oscar, ¿cuál era la definición de humildad? Decíamos, es el conjunto de todas estas tres cosas que vimos ayer. Conocimiento de mí mismo para vivir en la verdad de lo que soy y darme al servicio de los demás. Esa sería la definición de la humildad. Y decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser humilde y ser servil? Decíamos, cuando yo, detrás del servicio que presto, lo que necesito, lo que estoy buscando es reconocimiento, admiración, que me agradezcan. Bueno, claro, podrán agradecerme o podrán no agradecerme. Pero si yo lo hago, por ejemplo, es que yo todos los días hago tal y cual cosa. Y ellos nunca, ah, entonces esto es un trueque. Esto ya no es un servicio. Esto es un trueque, esto es una venta, es una transacción. No es un servicio. No estoy yo sirviendo a la otra persona. Porque acuérdese que el servicio es, en primer lugar, no es obligatorio. En primer lugar, es voluntario. Y voluntario no es altruista. Yo lo hago porque quiero. Si yo por esto quiero cobrar, adelante. Y tú me quieres pagar, muy bien. Pero no es obligatorio. Ni que yo te lo dé, ni que tú me lo pagues, ¿sí? Si yo te lo doy, te digo, te cuesta tanto. Si te interesa, lo tomamos. Y si no, no pasa absolutamente nada, ¿sí? OK. Este, ¿qué otra cosa me habían preguntado por aquí? Déjame ver que tengo por aquí un mensajín. Tengo por aquí un mensaje. Además que sí sé, OK. Sí, pero esto está fuera de tema. Bueno. Y el WhatsApp. Me dice, me pregunta alguien. Sería muy infantil si estoy muy molesta con una amiga porque la he cachado en muchas mentiras, ya que para justificarse por algún producto que no me consigue, me dice mentiras que me hacen perder ventas. Estoy enfadada desde que pasó y eso me habla muy modosita. Si me hago que no pasa nada, ¿eso es lamebotas? No, le contesto. Eso es hipocresía. No es ser lamebotas. Eso es ser hipócrita. Porque si estoy molesta, es muy válido decirle, oye, amiga, no hay necesidad de que me digas mentiras. Me puedes decir que no me puedes conseguir eso y listo, yo no lo prometo más adelante. Pero si yo hago como que no pasa nada, vamos a revisarlo. Por ejemplo, vamos a tomar tu ejemplo. ¿Por qué no lo hablo? ¿Por qué hago como que no pasa nada? Porque no quiero, por ejemplo, que se dé cuenta que estoy molesta. ¿Y cómo se llama eso, mi reina? Vanidad, soberbia. Ese es un pariente de la soberbia. Orgullo, primo hermano de la soberbia también, ¿sí? Porque quiero evitar problemas, quiero evitar la confrontación. Sí, ¿de verdad quieres evitar la confrontación? ¿Te acuerdas cómo nosotros enmascarábamos a la soberbia con generosidad, con buenos modos? No pasa nada, mire, en las relaciones. Y, ay, mire, qué bueno que me acordé de este punto. En las relaciones, por supuesto que vamos a tener desacuerdos. ¿Por qué? Porque no somos como dos gotas de agua. Habrá cosas que no me gusten de ti, de lo que tú haces, de lo que tú te refieres. Tu opinión probablemente no me guste, pero no tenemos por qué pelearnos por eso. No estoy de acuerdo contigo y es muy válido porque no somos iguales. Compartimos de esta realidad a lo mejor alguna partecita. Y mientras más compartimos, bueno, más compenetrados estamos. A veces compartimos únicamente un poquito. A veces solamente nos tocamos en este compartir, en estos puntos de vista. Y a veces definitivamente no estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso no significa que córtala, no me junto contigo. Significa el respeto por lo que tú eres y hasta ahí. No nos tenemos que pelear por eso. En las relaciones, en cualquier tipo de relación, llámese relación de amistad, relación de pareja, relación de trabajo. A veces pensamos que una buena relación es aquella que nunca se pelea. No, no, no. A ver. En las relaciones, vamos a tener desacuerdos. Y esto es totalmente normal. Aceptar que no estamos de acuerdo en eso sin llegar al pleito es otra cosa, ¿no? No, puedo yo decirte, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esto. No me gusta esta parte. Y a lo mejor la manera en como te digo que no me gusta. Yo, por ejemplo, tengo muy fea manera de decir que no me gustan las cosas. Yo digo, me purga, me choca. No digo, ay, pues fíjate que no me gustó. Así tipo, ya sabe, Pedro Vargas, así como toda propia, ¿no? Ay, la verdad, como que no me gustó, ¿no? No, yo digo, ay, me purga que lo hayan hecho así. No tengo la manera más bonita de decirlo. Pero eso no significa que me voy a pelear contigo. Simple es decir, no me gusta, pues, ¿no? A veces tendremos que afinarle un poquito en esta parte del cómo decir las cosas. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero no porque yo tenga mi forma hay que decir que te estoy peleando. Tú me puedes decir, ay, oye, pero yo no tengo la culpa. Ay, no, perdón, amiga, no es contra ti, pues. O sea, soy intensa para decir las cosas, ¿no? Necesitamos purerlo. Pero esa idea rosa de que nosotros no vamos a tener problemas con las personas y eso significa que tenemos una muy buena relación. A ver, no, no nos vamos a pelear, pero vamos a tener ciertos desacuerdos y eso es totalmente normal. Dependiendo del grado de madurez de ambas, vamos a poder sobrepasar estos desacuerdos y decir, bueno, pues, esa es tu opinión y eso es lo que a ti te gusta y eso es lo que tú piensas y está bien, amiga. No lo comparto, punto, ¿no? Definitivamente no lo comparto. Pero eso no nos hace como que córtala. Ahora, que si tú me quieres jalar a que yo comparta contigo algo en lo que estoy en contra, probablemente sea el momento de sí retirarnos porque es algo que va en contra de mi integridad, ¿no? Ahí sí ya no. Y ahí sí vamos a hacer como este espacio y decir, no. No, ¿por qué? Porque ya me estás, ya estás de alguna manera tratando de o faltando al respeto de y entonces me muevo. Pero me puedo mover, no peleada, vamos. Me puedo mover así como no es algo que yo comparta, prefiero no, ¿no? Prefiero no estar en el grupo. Y esto pasa, por ejemplo, hoy por hoy yo lo he visto y esto es parte del servilismo. Por el temor a que me expulsen del grupo, soy servil. Vamos a suponer que usted tiene un grupo de amigas y que todas son casadas y que unas de ellas, bueno, pues les gusta ir a cenar. Y empezamos por ir a cenar, pero luego la cena se convirtió en antro y luego el antro se convirtió en borrachera. Y yo, la verdad, esto a usted le puede parecer como incómodo estar en un antro, siendo casadas, tomando mucho. Ahí sí es como, bueno, por un lado, si me voy se van a sentir mal, pero por otro lado, si me quedo, me estoy sintiendo como que yo solita estoy traicionando. ¿Por qué me quedo? A veces por temor a que me expulsen del grupo. Y entonces eso, eso ya no es ni humildad, ni generosidad. Eso ya es servilismo porque traigo una necesidad de reconocimiento y de aceptación por parte de mi grupo. Voy a corte y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y a ver, tengo por aquí algunas, muchas gracias, Leo. Claro que me acuerdo que 20 años no es nada. ¿Por qué crees que no puse? Una canción súper bonita de Gardel, ¿verdad? Que es un soplo a la vida. Qué febril la mirada. No, 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 está hermosa de Gardel, por supuesto. No, no es triste, es así como, padre. No sé si la has escuchado así, tal tango. Súper bonita, me gusta mucho y muchas gracias por tu comentario. Y luego, muchas gracias, Mónica, por tu comentario también. ¿Quién más? Tengo por aquí, tengo, ah, aquí está. Mire, me dice aquí, es verdad lo que dice. Yo me salí del grupo de amigas, ya empezaban a salir de noche y opté por irme antes de que me trataran como a una que usted decían que no era de alcurnia. Con lo que usted dice, me queda claro que hay que tener dignidad. Ahora ya no me hablan, pero aún así me siento bien. Claro. Mire, dicen que las amistades se cuentan con los dedos de la mano. Y yo creo que es cierto, tener muchas amigas, yo creo que ni siquiera les podemos dar el tiempo, ¿no? A todas las amigas. No sé, cinco amigas, tres amigas, dos amigas, pero estas amigas que van permaneciendo por el tiempo y que, ¿sabe lo que yo más admiro de estar con mis amigas? Y lo que más me gusta de estar con mis amigas, que ahí con las amigas soy yo. No soy ni la doctora, ni la del radio, ni la mamá de... Ahí soy yo. Y lo rico es que no hay juicio, respetan mucho. Por ejemplo, nadie de mis amigas fuma, para que entienda. Nadie. Respetan mucho que yo fume. Es una parte súper padre. Pero también creo que esto se va conquistando con la edad. Yo a ti te veo, reina, y estás súper chiquita, ¿no? Pero lo que me gusta mucho de tu comentario es que, ok, a mí me hubiera encantado pertenecer a este grupo, pero si de pronto yo tengo que traicionarme en lo que yo soy para pertenecer, entonces no pertenezco, porque ni siquiera soy yo, ¿no? Y me da gusto que siendo así chiquita, tú hayas podido tomar esta decisión. Se me hace muy, pero muy bonito, aún así de pequeña. Claro, este, sí, a veces nos cuesta trabajo, porque yo creo que algo que nos da más miedo, y esto es parte de nuestra biología, ser expulsados del clan. ¿Por qué nos da tanto miedo? Y esto es biológico, ¿eh? El sentir que me van a expulsar de mi grupo, porque dentro del mundo animal, que nos expulsen del clan, significa estar condenado a muerte. Porque si yo no estoy con mi grupo, ¿qué puede suceder? Soy carne fácil para los depredadores. Cuando estamos en un grupo, bueno, entre todos, podemos como defendernos, como por ejemplo el cardumen de peces, ¿no? O como por ejemplo las manadas. Pero si estoy yo sola, por supuesto que soy carne de cañón para el depredador. Pero el hecho de llegar a perder mi dignidad, a perder mis valores, a perder mi esencia, por pertenecer, por estar, no importa si es el grupo de amigas, si es la empresa donde trabajo, si es, o sea, no importa. Y a veces voy a tener que bajar de nivel socioeconómico, quizás, o de nivel económico, quizás, sí. Pero yo, ¿podrá usted transitar por la calle y decir, nadie me va a apuntar con el dedo diciendo que yo fui, hice algo que no soy yo? Y a lo mejor la gente me apunta por ser lo que yo soy y está bien, ¿no? Y con la frente alta podré decir, sí, sí lo hice o no, no lo hice. O es algo que no quiero compartir contigo porque hay gente muy imprudente, mi reina, que luego nos viene a preguntar, se sienten con todo el derecho de preguntarnos el huevo y quién lo puso, cosas que son privadas. No es que sean secretas, son privadas. Hay cosas, hay parte de la vida de nosotros, las personas, que es pública, pero hay cosas que son privadas. Y el hecho de poder decirle a la otra persona, esto es algo que no te quiero compartir o es una respuesta que no te quiero dar porque es algo privado. Esto es también ser honesto y vivir en la verdad de lo que tú eres. No es que lo estés ocultando, simplemente es algo privado. Como se dará cuenta, la rayita entre la soberbia, entre la humildad, entre el servilismo, es sumamente delgada. Por eso, la definición que dimos ayer, ay, me acabo de dar, la definición que dimos ayer es conocimiento de mí misma para poder vivir en la verdad de lo que soy al servicio de otras personas. ¿Sí? Es como, primero tengo que conocerme hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cuáles van a ser mis límites personales? ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo que vimos la ventana de Yohari en donde decíamos, ¿qué es privado y qué es público? ¿Qué cosas sí quiero compartir? ¿Qué cosas mías yo necesito conocer? Al menos estar consciente que es mi área ciega, que era una parte de la ventana. ¿Ok? Y entonces, para poder vivir en la verdad de lo que soy. Y habrá cosas que tú veas en mí que yo no veo y decir, mira, probablemente sí. Yo no me lo reconozco, pero lo voy a revisar. No es un no del todo, no es un sí del todo. Es, para mí esto es nuevo, ¿no? O sí he notado que tengo esta parte y estoy trabajando en eso. Todavía no me sale muy bien, pero sí tienes toda la razón, ¿no? Pero también poder decir, hasta aquí no, de aquí para acá ya no. Y eso no es que nos haga soberbias. El asunto es que por la situación que nos educaron, tenemos que ser, no sé, modositas, con esta falsa modestia, negar los talentos que tenemos, torcernos como lombrices cuando nos dan un halago, no reconocer este esfuerzo, ¿sabes? Es como, porque si no, entonces te crees mucho. No, 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 no. De hecho, digo, yo no estoy muy, muy enterada. No quiero decir una tontería, pero creo que es cierto. ¿Estoy bien o no? Voy a preguntar. Lo que pasa es que ya casi me voy. Déjeme preguntar aquí a San Google, ¿no? No, no sé. Este, si es pecado capital, ¿eh? Sí, ¿cómo cree que está dentro de los pecados capitales la soberbia? Así es, es uno de los pecados capitales, de los siete pecados capitales, según la religión cristiana. Entonces, imagínense al grado, ¿no? Sin embargo, no siempre la definición, pues, es la adecuada, ¿no? A veces, para no cometer ese pecado, necesitamos caer en el servilismo y no en la humildad. Pero espero, mi reina, que con todo lo que platicamos esta semana, usted ya está, pero bien picuda, para poder defenderse y poder decir, a ver, no, espérame tantito, esto no es soberbia, esto es dignidad, esto es prestar un servicio, esto es ser honesto, esto es vivir en comunión con lo que soy, que probablemente no te guste y es bastante respetable, pero también es para darnos cuenta, oye, le ando, le ando, ando muy, muy de la manita de la soberbia, poniéndome la máscara o poniendo, o ando como muy emparentada con alguno de sus familiares. Yo espero que con todo lo que platicamos esta semana, usted le quede como más claro, y bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde supuestamente es el momento de cultivar más nuestras virtudes, estas virtudes del alma. No porque no las tengamos, si las tenemos, guardaditas algunas, si las tenemos, nada más es cuestión como de hacer más conciencia en esa parte. Bueno, reina, espero que el programa le haya gustado. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana de programa. Recuerde, es fin de semana, haga un alto en su camino, y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga, disfrute su fin de semana, y si Dios lo permite, el próximo lunes, aquí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!